Cuando el PSOE organizó un evento, decía antes la compañera Mari Paz, lo hace para compartir sus valores con la sociedad, para comunicar sus principios y para focalizar su manera de entender el mundo a través de sus mejores exponentes, de quienes han abierto las puertas a un presente mejor y más equitativo. Así, con esta voluntad, nacen los premios Charo Cordero, premios que persiguen dejar huella en nuestro tiempo, al igual que lo hizo Charo en el suyo, un tiempo que compartimos en vida y memoria. Nuestros compañeros se encuentran aquí porque desde el PSOE Provincia de Cáceres vamos a entregar un obsequio a la familia de Charo Cordero, así que rogaría a su hermana Toñi Cordero y cualquier familiar que quiera acompañarla. Acompañarla, que también suba al escenario, por favor. Gracias. 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 Gracias.